No, 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 joven, la verdad no puedo salir. Estános al par, pues. Es una bruna, pero no, ¿cuánto te va? ¿Seguros? Que sí, hombre, que sí, además te vamos a dar una lana. Sí, te vamos a dar una lana, ándale. Bueno, sale. Vé, pala, ya me ha quedado. Vamos a traer como flujo. Buenas noches, Penélope. Amadeo, ¿cómo te fue? ¿Fue público? Bien. Mal. Bueno, más o menos, mira. Por fin. Mira, ya ni sé y ni quiero pensar en eso. Por acá, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Todo bien? Qué bárbaro, todo en orden. Qué mal. Mira, aquí te dejo las cuentas. Ah, perfecto. Bajo la clientela, claro. Como que hoy estaba el atractivo principal. Ay. Mi disculpas, perdón. Mi disculpas, mi disculpas. Abusado, carnal, ¿eh? Eso. Quiero igual, Terry. Ah, espera. Hola, amorcito. Ay, me extrañé tanto. Sí. Ay, coche. Ay, coche. Ándale, sí, merenguito. Vámonos al depo. Ay, no. Coche, espérame tantito. ¿Pero para qué, mi amor? Ay, es que no está bien. Ándale, sí, por favor. Bueno, sí, un ratito, un ratito. Pérdame tu bañuelo. Sí, que ya me hiciste sudar. Muy gracias. ¡Ay, qué tío! ¡No puches! Pero, mi amor, te juro que nunca la he visto, de verdad. ¿Qué quieres? Mi amor, no sé de qué día te estoy diciendo, que no sé cómo llegó aquí. ¡Ay, tío, que no sabe cómo llegó aquí, soy yo! Te di otra oportunidad y me lo volviste. ¡Merenguito, merenguito! ¡Merenguito, merenguito! ¡Te lo juro que yo nunca la he visto! ¡Eres un cochino mentiroso! ¡Un infiel empedernido! ¡Pero ahora sí me perdiste, maldito! ¡Me perdiste! No, no, merenguito, escúchame, por favor. ¡Escúchame! ¡Búscate otro merengue! ¡A mí me perdiste para siempre! ¡Cuchino infiel! ¡Merenguito! ¡Claro! ¡Si está en la misma tanga que... ¡Cuchino! ¡No, hombre, Camilito, le salió el tío por la culata a ese mendigo, ¿verdad? ¡Ah, pues se le volteamos bonito! Pues ahora sí es que nada más hay que esperar a que le haya encontrado o no a tu alma, ¿verdad? ¡Ah, pues lo vamos a saber cuando llegue Niza! ¡No, pues eso con ver la cara que traiga, pues la vamos a ir de... ¿Se puede saber por qué te alargaste sin avisarme y adiós dijiste? Eh, lo que pasa es que tenía que ver unas cosas, pues de urgencia con Camilito. Pues no parece que tengan mucha urgencia, si están risa y risa. Eh, como me lo hizo, yo tengo cosas que hacer. ¡Sí, sí! ¡Muchas cosas que hacer! Échale a Camilito, ¿eh? Estoy esperando una explicación. Híjole, pues la verdad sí fue una grosería de mi parte, ¿verdad? Te tenía que haber avisado, ¿verdad? Pues que no se repita, porque esas cosas no las hace un caballero. No, ¿verdad? Pero oye, eh... Pues la noche es joven y pues qué te parece si nos vamos a cenar y después... No, 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 así no es cuando tú quieras. Además tengo una cena con tu papá. Así que nos vemos hasta mañana. A menos que, claro, quieras probar suerte y tocar a mi puerta a altas horas de la noche. A ver si te perdono. ¿Con mi papá quiere ir al hotel? No, hombre, ni loco. No, no, mejor nos vemos mañana, Octavia. Bueno, pues como quieras. Al fin, tú te lo pierdes. Ay, gracias, Rosita. María Laura, ¿todavía te sientes malada, mi vida? Ay, sí, sí, todavía. Siempre como que se me doblan las piernas. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Ay, vení, 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 vení. Ay, vení, 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 vení. ¿Qué quieres de merendar, no? Nada, quiero acostarme, dormí. Ay, no puedo. Rosita, ¿por fin vinieron por Severo? Sí, lo malo es que la devolvieron esta mañana. Sí, igual en calidad de bulto. Rosita. Perdóneme, doña. Pero es que eso es lo que es, un bulto. No hace nada más que estorbar aquí. Ay, pues sí, estoy de acuerdo. ¿O que ha tenido algún cambio, una mejoría o qué? No, nada más huele peor fuera de eso, nada. ¿Eh? Pues a ver si ya María Laura se ha comido a bañarlo cuando se recupere un poquito, ¿no? ¿Y qué le pasó a María Laura? A ver, ven, te vamos para la cocina y ahorita, mientras preparamos la merienda, te cuento. Cuéntate, ¿tay? Ay, Rosita. Ay, no, se me hizo pesadísimo el regreso. ¿A ti no? ¿Con eso de que nadie tenía ganas de hablar? Ay, sí, se me hizo eterno. ¿Sabes qué? Me voy a acostar un ratito. No me siento muy bien. Pues, vamos. ¿Te ayudo? No, está bien. ¿Sí? No, que salga ahí en la casa. Ay, algo es que me quiero acostar un ratito. Quiero decirte una cosa. A ver, pues, suéltalo. No, lo que quiero es que lo sueltes tú. ¿Qué cosa? No te hagas, Marcela. Tú traes algo además de tu enojo con Alizandro. A ver, no tengo nada. Bueno, mejor dicho, no quiero hablar de eso. Entonces, ¿sí te pasa algo? Nada más que he estado pensando, reflexionando acerca de cosas que, pues, que tal vez no debía haber hecho. ¿Qué cosas? Cosas, cosas, errores que uno comete. Ay, pero ¿de qué errores? ¿De qué cosas me estás hablando? De la sesión del vendaval. Estoy muy arrepentida de haberle cedido la mitad de mi hacienda a Alizandro. Bueno, ahorita lo ves así porque las cosas han estado tensas entre ustedes. Pero eso no significa que haya sido una mala decisión. Alba, ya, por favor, por favor. No quiero hablar de eso. Mira, me duele la cabeza, los ojos. Bueno, está bien. Me preocupé por ti. Te lo agradezco mucho. Pero ya después platicamos largo y tendido, ¿sí? Nada más no se te ocurra ir a decir nada. Alizandro nunca se va a enterar. Yo voy a corregir mi error. Voy a tratar. Ay, pero mira. Mira, Alba, es que me quiero acostar un ratito, por favor. Está bien, mejor a ti. Gracias. Así que no quiere que se entere el marido. Tuve una mala experiencia y nada más, Laura. No, no, soy una fracasada. El fracaso no te define como persona. Sí. Tú eras mucho más que tus fracasos y tus éxitos. Entiendo que nos duele fallar y no haber cumplido nuestros sueños. Pero a veces eso nos sirve para entender algo. Para corregir el rumbo, para buscar otros caminos. Te entiendo porque prácticamente a mí me pasó lo mismo. Ahora tenemos mucho en común, Alicito. Los dos tropezamos con algo que nos rebasó por completo. Sí. ¿Crees que no me dolió que me corrieran de nuevo, pero que le dediqué parte de mi vida? Por supuesto que sí. Pero yo no me puedo quedar ahí. Aquí me sigue. Habrá otras oportunidades. Pues sí, para ti seguramente. Pero para mí no, Alicito. No, no, María Laura. Y para ti también, por supuesto que sí. Es hermosa, talentosa, simpática. ¿De verdad lo crees? Claro, sí. No le estás diciendo nada más para que yo no me sienta tan mal. No, ¿cómo crees? Para nada. Tienes todo lo que se necesita para triunfar. Pero no siempre se consigue el primer intento. Tienes que ser paciente, levantarte, aprender de tus errores. ¿Sí? Y cuando tú te sientas fuerte otra vez, tienes que intentarlo de nuevo. Así vas a conseguir tus sueños. Eres tan bueno, tan lindo. Todo va a salir bien. Dale tiempo el tiempo. ¿Sí? Sí. Ay, Alicita, no sabes lo bien que me hacen tus palabras. Siento que me conoces mejor que yo. ¿Tienes algo de comer? No, 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 no. No quiero ir a la cocina para que mi mamá me eche sus rollos y esas cosas de esa vez. No quiero comer, no. Tal vez se lo puedo traer aquí a tu cuarto. ¿Y cenas de aquí conmigo? Claro. Sí. Bueno, pues sí, entonces. Sale esta marrullera, María Laura. Y ya está funcionando. Ay, pero de haber salido desde el principio le hubieras engatusado así. Tonta, tonta. Sonza. ¿Qué onda, mi mamá? ¿Cómo te fue con tu amiga? Mal, ya no es mi amiga. Ah, caray, ¿y qué te hizo? Me pintó el cu... ¿El cu? El cu... cuaderno. Ah, ¿te pintó el cuaderno? Sí, me rayó el cuaderno de la universidad donde tenía mis apuntes. Ay, ¿qué? Pues ¿cuántos años tiene? ¿Cuatro? ¿Mental? Sí. Es una inmatura, una bruta, una cochina. Digo, cochina. Ah, sí, la verdad es que esas cosas no se hacen. Pues sí, señor. Esta es la misma joya. Que diga, la misma tanga. Sí, había, gordo. Mi rival la encontró y me voltó la tortilla. Pues sí, eso parece otra vez. Es que me hizo quedar en ridículo, gordo. Pues Anissa me odia. Y ya no me quiere volver a ver en su vida, gordo. ¿Qué voy a hacer? No, dime qué voy a hacer, en serio. No, sí. ¿Cómo no voy a entrar en pánico? Dime qué voy a hacer. Dime qué voy a hacer. ¿Dónde voy a encontrar una mujer como ella? Una ricachona como Anissa. Con esa cara, con ese cuerpo, ¿eh? Igual de bruta e ingenua. Dime dónde. Pero la culpa es mía mía por haber confiado en ella después de que ya lo había... ¿No me digas que ya te había rayado los cuadernos antes? Sí, una vez. No, pues, qué mala tiga. Yo ahí sí creo que lo mejor es cortarla. Ah, eso, júralo. Esto se acabó. Se acabó para siempre. Y me voy porque estoy a puta de explotar. Bueno, cuchicuchi. Pues hasta nunca. Ya vimos ahora hasta dónde es capaz de llegar ese animal. Ahora le toca a él ver lo que tú puedes hacer. ¿Y qué puedo hacer yo? Devolvérsela. Y la pasé de lujo. Yo también, campeón. Ya quiero que se casen y que tengan un hijo. Así vamos a ser una familia completa. A ver, calma, Tadis. Si apenas somos novios y tú ya nos estás casando, ¿cómo? Bueno, pero no es mala idea. Me gusta tu forma de pensar. A mí me gustaría. ¿Qué te fueras a dormir? Ya sé. Eso lo dicen siempre cuando quieren quedarse solos. Hasta mañana. Hora de campeón. Ya, mi amor. Descansa. Ahí este niño no corre, vuela. Me gusta su estilo. Creo que tengo mucho que aprender de él. Es por eso que me atrevo a invitarte mañana en la noche a mi departamento. A cenar. ¿Ya? Sí, claro. Sí, sí, es solo para corresponder. Ahora me toca a mí invitar. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien. Sí. Me cayó excelente el caldito de pollo. Te cambiaste la cara, María Laura. A mí me gusta verte sonriendo. Y espero que sea más seguido. Pues si me vas a acompañar siempre, me la pones muy fácil. Alecito, ¿me regalas un abrazo? Sí, claro. Por supuesto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por entenderme, por apoyarme. Siempre que me necesites, aquí estaré, María Laura. Ay, sí, muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Ay, no, es que sí, muchas gracias, gracias, María. ¿Pasa nuestro final? Sí. Y cuando no encontró apoyo a sus padres, Alessandro vino a pedirme que lo ayudara a completar el pago de la hipoteca. Al parecer era la única manera de evitar un embargo. ¿Por qué? ¿Por qué, Alessandro? ¿Por qué no me lo dijiste? Tanto Alessandro como yo siempre hemos soñado con independicernos. Dejar a Luciano y sus imposiciones absurdas atrás. Alessandro me dijo que el Bernabal tenía muchas posibilidades y... Y que podría ser el principio de un gran negocio. ¿Cómo voy a descansar así? Voy a volver loca. ¿Cómo voy a volver? Licenciadeza, toma este presente de... Espera, ¿cómo me la acomodé? Pero... Recibe esta orquídea jirafona como tú, que según la timología griega, es, representa a un hombre enamorado convertido en flor. Es un símbolo de lo exótico, de lo puro y lo canijo que es mi amor por ti. Espérame, dejo. Ay, muchas gracias, don Timoteo. Es... Es un detalle tan... Tan actual. No, 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 no. No ocultes tus lágrimas, alma mía. Si quieres berrear de alegría, chilla, chilla. Desahógate, porque aquí nadie osaría juzgarte nunca. Y el que ose, lo hago que se trague sus palabras. ¿Qué me ve? ¿Asunto qué? ¿No le di el abono qué? Pues... Es que... Es que no... No puedo ni hablar. Es que... Tan emocionada por un regalo tan... original. Es un gran avance, Timoteo. Del guajolote a esto es... Es un gran paso. No, un pequeño paso para un guajolote, pero un gran salto para la humanidad. Mi humanidad. ¿A sus órdenes? A ver, joven, trágase un par de tragos de tequila, pero el mejor que tenga. ¿Eh? Joven, mejor que sea champaña. Bueno, pues ya oíste a la dama, que sea champaña, pero de la importada, ¿eh? Sí, señor. Y de Jalisco, aunque cueste más. Oiga, si no tiene de la de Jalisco, puede ser de Francia. Hombre, lo que pida la dama francesa, faltaba más. Francesa, joven, francesa. Órale. Ay, pero qué desconsiderada. Yo pidiéndolo más caro, disculpe. No, lo mejor para la futura primera dama de San Martín López Taquillas. Al cabo, todo va con cargo al presupuesto de relación. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Que no lo vas a pagar de tu propio dinero? Con permiso. No, 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 no. Retiro lo dicho, mi diva. Por un momento se me cuatrapearon las palabras, pero no, no, no. Perdona mis tropiezos que tal vez juzgues descaro, pero, pero no, no se deben a la deshonestidad, sino al amor, al amor que me sigue acá. Menos mal. No, 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 no. ¿Qué haces? Buscando una coja de mi identificación ¿Ahora? Bueno, ¿qué tengo que decirte cada cosa que hago? Solo si tiene que ver con Emiliano ¿Sabes que no quiero discutir? ¿Por qué no vas a descansar entonces? Sí, eso lo es, exactamente lo que pensaba hacer Yo creo que es mejor esperar a mañana para llamar a Marcela, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo De cualquier manera quedaron de mandarme las inyecciones Y hasta no tenerlas no tiene ningún caso hacerla de mí Aunque te mueres por verla Conmigo no tienes por qué reprimir tus sentimientos, hermano Te va a hacer daño Esto no se trata de mí, Valeria Y de lo que yo siento Se trata de la salud de Marcela Eso es todo Bueno, si tú lo dices Sí, yo lo digo Me voy a acostar Muy buenas noches Hasta mañana ¿Qué soñes con tu angelita, hermano? Alessandro Sí Dime una cosa Alessandro, por favor, mírame a los ojos ¿Me amas? ¿Qué preguntas, César? Sospecho que muy pronto vamos a poder empezar a construir el spa Ay, cada vez se ve más cerca Nada más falta el aval de Marcela Nada más No, hombre Lo veo difícil, hombre Es más fácil convencer a un burro que se cambie el sexo Que Marcelita Eso déjamelo a mí El mismo Alessandro se va a encargar de convencerla Si tú lo dices Dueña de mis pensamientos Yo callo y acato Pero pues no la veo tan fácil Cuando el spa esté operando Vas a gozar de tu 10% de las ganancias ¿10? Por todo lo que he hecho 20 No se hable más Pues yo estaba pensando en algo más parejón 50 y 50, ¿no? Recuerda que los permisos para operar ese negocio Pues los da el municipio que está bajo mi tutela 50 Olvídalo 30 Es mi última palabra Conforme Con tal de que me des el 100% de tu amor sin regateo Todo lo demás lo acepto ¿Cuentas con todo? ¿Con todo? Mi afecto ¿Afecto? No, hombre Pues no me puedes dar algo más que eso El afecto me sabe como la champaña Puro refresco Con burbujas Yo necesito algo más Algo más ¿Cómo fregados llevó aquí este teléfono, eh? Yo necesito pasar a ver a Emiliano ¿Quieren llevarse la camioneta? ¿Se le está segura de lo que vas a hacer? Se me desgarra el alma